Saludos, esto es un boletín desde la redacción de aquí Todos Hablamos. Ahora al registrarte en nuestra página oficial, recibes en tu email descuentos para tiendas de ropa, restaurantes, pizzerías, ferreterías, autoparks, tiendas de equipos de música, ópticas, health foods y pronto muchas más. No tienes que comprar para recibir tus cupones de descuento. Entra a nuestra página oficial www.zpr.com, regístrate con tu nombre y tu email y recibirás en agradecimiento descuentos de nuestros auspiciadores.